TUCRENAL PRESENTA Yo soy Juan José Luna y así comenzamos. Ciudad Juárez es el número uno y la frontera más fabulosa y bella del mundo. Allá hablando en serio. Fíjate en lo que voy a mostrarte. Queriendo mostrarte. Dese tanto en eso. Muy importante. Quiero agradecer. Muchísimas gracias. Televisa, Juárez. Te coronaron los esfuerzos. Ojalá que nos sigan viendo. ¡Hola! A ver, qué es lo que pasa con tu canal. Ciudad Juárez es una de las regiones con más señales de televisión abierta en el mundo. Grupo Televisa no podía quedar fuera de esta importante zona en el norte del país. Es así como se lanza el proyecto de establecerse con una señal propia que identificara la audiencia local con la mejor tecnología y calidad en contenidos que siempre ha caracterizado a Grupo Televisa. En Ciudad Juárez, XYJV, Canal 56, tu canal. Voy a cantarles amigos mi más hermoso corrido con mi corazón de ritmo y con alma de sonidos para mi lindo Juaritos. Rincón de amor que Dios hizo, bello puerto fronterizo y Ciudad Juárez querido. Yo vine a conocí Juárez hace poco más de 20 años, antes de que abriera la televisora. El buen amigo Ricardo Azcárraga, que le tocó abrirla. Yo estaba en otra plaza y de ahí habían hecho un cambio y me cambiaron a Tampico. Y personal que estaba conmigo en Victoria, Tamaulipas, hace 20 años. Les dio entusiasmo y se quisieron venir acá a trabajar. Y la idea es que yo venía aquí a cosas de trabajo o de amigos con Ricardo, con Eugenio. Luego con su oficina más veía dos, tres televisiones. Entonces nunca platicábamos del caso de lo que es Ciudad Juárez, El Paso, Combinadas, Las Cruces. En el caso de contenido de televisión. Y ahora hace seis años que llegué por acá, a finales, mediados de noviembre de 2005. De repente estaba Paco y yo le decía, oye Paco, ahora tienes muchos canales de televisión y tienes Skype. Dijo, no, lo que se ve aquí a Ecuador. Y ahorita es un poco sorprendente, ¿no? Decir que llegabas a una ciudad de un estado donde está competido grande en el sector de medios de comunicación, en radio, prensa, televisión. Cuando yo llegué, en ese tiempo a lo mejor había alrededor de 16, 18 canales de televisión abierta. Hoy en día, bueno, pues seguramente es muchísimo más la oferta por todas las señales digitales que existen. Pero bueno, en aquella época tener 18 canales al aire eran muchos, de los cuales mínimo nueve transmitían en español y tenían programación en español. Y entonces definitivamente que el entorno de la televisión en la frontera es de mucha competencia. Hay competencia importante, competencia muy seria, competencia que hace muy bien las cosas y que afortunadamente nosotros siempre hemos estado ahí compitiendo al tú o tú con ellos. Y haciendo cosas interesantes y siendo un factor de opinión importante en esa frontera. Entonces yo creo que desde que se inició el canal hasta la fecha hemos sido un canal influyente, un canal que realmente está compenetrado por la comunidad de Juárez y El Paso. Yo recuerdo que la gente que finalmente trabajaba en los canales locales antes de que llegara Televisa, pues éramos gente que no en su mayoría todos habían estudiado esto de la tele o algo relacionado, sino que eran conocidos de la propia gente que por alguna razón trabajaba ahí, pero que lo hacían muy bien porque se hicieron muy diestros por la práctica que esto hace. Veíamos la televisión, por ejemplo, el Canal 5, ver a Nicolico, las caricaturas americanas que muchas veces ni las entendíamos nosotros. Yo creo que estamos acostumbrados a que el público de la capital, el público de las ciudades grandes es exigente porque conoce de artistas y todo, pero exclusivamente el público de la frontera a nivel televisión, hablando de televisión, yo pienso que es el más exigente que te puedas encontrar. Y lo voy a decir por qué, porque en otras ciudades, inclusive las grandes, pues tienes que contratar un sistema de cable, un sistema de satélite, que ahora, bueno, ya es más común, ¿verdad?, tener en diferentes países, pero exclusivamente en Ciudad Juárez, canales abiertos en la televisión local había casi como 20. La programación era, pues yo de lo que más me acuerdo es del payaso de Nicolico, que era el payaso de todos los niños, este, con él crecimos, muchos aquí en Ciudad Juárez. Los noticieros eran alarmistas, eran rojos. Se trabajaba en cinta análoga, se trabajaba con cámaras que no tenían tanta resolución, la producción, este, sí estaba un poquito, todavía en pañales, ¿no? Cuando entra Televisa a partir del 91, bueno, pues las producciones empiezan a subir de nivel y toda la ciudad empieza a subir de nivel. El hecho de que llegara Televisa Ciudad Juárez se vino a constituir un reto porque era no solamente empatar esas expectativas, sino rebasar las que ya existían en la mente de la teleaudiencia. Hasta que llegó esta empresa vimos un punto y un margen de comparación donde se trabajaba con mucho profesionalismo. Vimos realmente el nivel de lo que teníamos antes a lo que se llegaba a tener con esta nueva empresa. La televisión en Ciudad Juárez tenía una característica muy especial antes de la llegada del grupo Televisa aquí a la ciudad. Las dos grandes televisoras que había locales eran negocios familiares, entonces el sentido editorial era muy particular del director y dueño de cada empresa. Cuando llega Televisa aquí a Ciudad Juárez hay un cambio en la forma, en el tono y manera de decir las cosas, ¿por qué? Porque la noticia, la información se daba de acuerdo a un interés más general, más que de un solo grupo particular o de empresarios. Bueno, yo recibí un canal, pues ahora sí que muy bien estructurado, muy bien organizado, con las carencias muy bien definidas. Y bueno, yo lo que procuré fue mantener todo lo que se había ganado en los primeros casi, no me acuerdo si eran siete u ocho años, pues ahora sí que de vida del canal cuando yo llegué. Y bueno, mi misión fue tratar de acrecentar, por un lado, lo que es el negocio, lo que son las ventas, por otro lado, producir más y mejor. Cuando la nave, el edificio de lo que ahora es Televisa Juárez, pues llegamos y eran cuatro paredes, ¿no? Algo que hemos platicado mucho son los olores, el olor a material, la madera, la pintura, los pegamentos, los cables, todos tienen su propio espíritu, su propia alma, para nosotros los que hacemos televisión, los que nos gusta televisión, porque cada área tiene su espíritu, cada área tiene lo suyo. Entonces, los olores a los que nos enfrentábamos cuando estaba haciendo la televisión, el equipo que era nuevo, todo eso cuando nos enfrentamos a un nuevo equipo, a un área que está en reconstrucción. Un día salí a andar en bicicleta y cuando iba pasando enfrente de la maquiladora, veo un trailer que está bajando monitores. Y bueno, para los que trabajamos en televisión, sabemos que un televisor a un monitor es diferente. Entonces, yo vi que estaban bajando monitores. Me llamó la atención, porque era una maquila que estaban como queriendo remodelar. Entonces, me regresé en shorts y toda esta cuestión y entro a lo que es hoy las instalaciones del canal y me encuentro a una señorita y le digo que va a ser aquí, me dice, va a ser un canal de televisión. Y dije, ay, no, puede ser, sí. Oiga, ¿y con quién? ¿A dónde me apunto? ¿Con quién puedo hablar? Y entro ahí entre tablas y todo. Y me entrevisto con una persona y le digo, oiga, pues, ¿sabes qué? Yo trabajo en televisión y me dicen que va a haber un... Sí, aquí va a ser Televisa. Ah, pues, órale, oiga, ¿y cómo se le hace? ¿Tú trabajas? No, sí, yo trabajo aquí en el canal 44. Ah, no, pues, mira, haz tu solicitud y toda esta cuestión. Pasó y ya cuando me iba digo, ah, perdón, y me despido de mano. Perdón, ¿con quién tuve el gusto? Dice, no, pues, con Ricardo Azcárraga. Ese día no me querían ni lavar la mano. Ya me dijeron, este, viene Televisa, va a hacer, este, pruebas y se va a llevar gente de aquí. Yo siempre había soñado con trabajar en Televisa. Yo decía, no, yo me voy a ir a México a trabajar a Televisa. Ese era mi sueño. Y cuando me dicen que va a Televisa a la escuela, yo dije, no, pues, vienen por mí, ¿verdad? Yo dije, yo ahí voy a estar en primera fila. Bueno, estuvo Alejandro Cacho y su esposa en un audiovisual ahí en la facultad. Y empezaron a decir, pues, que venía Televisa, que iba a haber un noticiero, que iba a haber programa de revista, que venían de México, en fin. Pero yo no les vi ni un logotipo ni impreso en ningún lado. O sea, llevaban así solicitudes print a form de las normales. No vi ni un, bueno, ni un llavero, nada, ni una pluma que dijera Televisa. Y yo dije, no se me hace que esto es un fraude. Entonces ella me iba a salir muy triste y desilusionada, iba a empezar a caminar. Cuando era eso, me dice Norma, la esposa de Alejandro Cacho, dice, oye, ven, ¿te gustaría hacer un casting? Y yo, sí, claro, yo no sé ni qué era casting todavía, salgo, este, me dicen, mañana tal día, tal hora, en tal lugar. El día que ya voy, que yo iba incrédula, fuimos mi, ahora mi comadrillo, este, fuimos y estábamos viendo a ver si era de verdad algo cierto. No, dijimos, va a ser un fraude, pues, era una fila enorme de muchas muchachas que aspiraban a trabajar en Televisa. Y ya fue cuando empezaron a hacer, este, pruebas. Todos los días duré como dos meses haciendo pruebas y pruebas y pruebas y preparándome hasta que finalmente ya me dejaron. Ok, ok, ándale pues, bye. Que no estés tan serio y que te subes más el micrófono o hables más fuerte y con más ganas. ¿Que por qué no estaba el video de la 10A? Era exclusivo, Héctor, exclusivo. ¿Cómo lo puedes presentar, José? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Vámona ya! Tres días antes de que entrábamos al aire, se ponían barras. Las barras, pues, son las barras que ven antes de que empiece la programación en un canal. Y había música variada. Por ahí un compañero trajo, me acuerdo, unas norteñas y toda esta cuestión. Y el director dijo por ahí, no, no, espérense, pues pongan algo que sea agradable. No que sea fea esta música, pero, pues, que sea... Y entonces me acuerdo que trajeron a Raycon y, no sé qué, y unos discos y grabaron. Y tres días estuvo así. Hacían pruebas, de repente se iban y todo esto. Y un día antes, a mí me se acerca el ingeniero López, que era mi jefe, y me dice, Oiga, estábamos montando una terrena, y me dice, ¿sabe qué? Usted ya vayas a dormir a las seis de la tarde, porque mañana entramos al aire. Pero como había habido varias falsas alarmas, pues dije, no, pues, no me quería ir. Me dice, no, sí, porque sí, mañana a las... Me quedo seis y media porque a las siete empieza el canal. Pues bueno, yo llegué a las seis y media, yo no pude dormir. Yo, yo, en mi casa, este, encendía la tele y me quedaba viendo las barras, escuchando la música, así como que, ah, carajo, ya mañana es esto, ¿no? Y al día siguiente llegué, siete de la mañana no pudimos entrar porque había un problema con los audios. Y en lo que los ingenieros estaban ahí arreglando el audio, llegó una persona de México y me dijo, no, ya entra al aire, ya. Y siete, cinco exactamente, apreté el botón del switcher, y corrieron la máquina mi compañero Juan Carlos Blas y entró el primer programa que se llamaba Ritmo Vital, que era uno de aerobics. Posteriormente el primer comercial fue el de una óptica que se llamaba Los Ojos de Lupita y el segundo comercial se fue de la UAJ. Esto fue nuestro primer corte comercial de ese 18 de noviembre de 1991. Más adelante te invito a que continúes con nosotros para revivir los primeros programas de lo que fue Canal 56. Televisa Juárez. Televisa Juárez. Televisa Juárez. Televisa Juárez. Televisa Juárez. Televisa Juárez.